Muchas gracias, presidenta. En un día como hoy y presentando esta PNL, permítame que empiece reconociendo la lucha de las mujeres que se han sumado a la huelga internacional en todo el mundo. En el día de hoy, en particular en los Estados Unidos, donde ha habido marchas en más de 29 estados del país. Los Estados Unidos, un país nacido de una revolución y que ha hecho contribuciones gloriosas a la lucha por los derechos civiles, políticos, sindicales, culturales y sociales, hoy ve cómo las mujeres, desde el día de la toma de posesión de Donald Trump y de aquella Women's March que sobrecogió al mundo entero, donde participaron millones de personas, pues ha asumido el papel de vanguardia en la defensa de los derechos fundamentales de la vida y de la dignidad de la existencia. Presentamos esta PNL para exigir la reconsideración de las relaciones bilaterales entre España y los Estados Unidos y para denunciar el silencio cómplice a nuestro juicio de nuestro Gobierno frente a lo que ya es una realidad consumada. Ya no es una expectativa ni es un mal sueño. Es decir, la deriva autoritaria, xenófoba, machista y lesiva de derechos fundamentales y los principios democráticos más esenciales y del derecho internacional por parte del Gobierno de Donald Trump. No creo que sea necesario recordar el compromiso de Donald Trump con la construcción del muro en la frontera con México. Había un tuit el otro día que resumía con brillantez y al mismo tiempo provocando escalofríos una idea sencilla. Decía, año 2021, SACIR termina la construcción del muro en la frontera con México. Donald Trump se niega a pagar los sobrecostes del muro. El Gobierno del Partido Popular rescata a SACIR, el muro lo pagas tú. No creo que sea necesario recordar la puesta en marcha de dispositivos administrativos para la represión y la persecución sistemática de las personas migrantes, los vetos colectivos a nacionalidades de países de mayoría musulmana, la violación del derecho internacional humanitario y de refugio y qué paradoja que la Europa de Orban, ante el silencio, cómplice de nuevo de sus socios, prefigure la América de Donald Trump en que se está convirtiendo Europa. No creo que haga falta recordar iniciativas como el recorte de los fondos federales a las ciudades santuario, precisamente aquellas que ofrecen protección a las personas indocumentadas desde hace décadas en los Estados Unidos o a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en pos de la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, una labor esencial que llevan a cabo en el mundo entero y que el gobierno de Donald Trump ha dejado sin financiación. No creo que sea necesario repasar los nombramientos espeluznantes de un gabinete que erizaría el vello de cualquier persona con sentido común, por no decir de cualquier demócrata, un gabinete que cuestiona abiertamente el cambio climático, que cuestiona abiertamente las instituciones del multilateralismo democrático, que anuncia el relanzamiento sin ningún tipo de complejos de la carrera nuclear, que exige a sus países aliados disparar el gasto en defensa, que defiende la utilización de la tortura en la guerra contra el terrorismo o que ha proferido una multiplicidad de ataques e insultos contra las minorías étnicas, raciales, religiosas y culturales que viven en el país. A esta Cámara le corresponde exigir el cumplimiento de los principios fundamentales de nuestra política exterior y por eso queremos traer esta PNL para decir que no es momento, no es tiempo de contemporizar, de esconderse y no es tiempo de complicidad con la deriva que se está produciendo en los Estados Unidos. Los actos de soberanía no pueden amparar vulneraciones de la legislación internacional en materia de derechos humanos, ni el derecho a la tutela judicial efectiva, al proceso debido, ni la igualdad, la no discriminación o la neutralidad religiosa del Estado. Por eso nosotros exigimos una serie de cosas, exigimos claridad y contundencia a nuestro Gobierno en la defensa de estos principios fundamentales. Esto quiere decir una cosa muy sencilla, decirle al Gobierno de Donald Trump que España está del lado del derecho internacional, del mantenimiento de la paz y de los principios básicos de la democracia. Esto quiere decir defender los derechos de los españoles y las españolas residentes en los Estados Unidos independientemente de su estatus migratorio y quiere decir aplicar un principio de reciprocidad firme, de reciprocidad estricta con los nacionales norteamericanos que vivan en nuestro territorio. Esto quiere decir reforzar los vínculos culturales, educativos y económicos con la comunidad hispana que está siendo objeto de discriminación. Y estaría bien considerar la idea de que los institutos Cervantes se convirtieran en santuarios, a su vez, de protección a las personas que están siendo atacadas en razón de su lugar de nacimiento, de origen o de la cultura a la que pertenecen. Esto quiere decir apoyar decididamente a los países hermanos de América Latina que se ven objeto de las agresiones y las acusaciones del señor Trump. Y esto es lo peor que ha hecho nuestro Gobierno, ponerse de perfil en el momento en el que nos necesitan olvidar que cuando ha hecho falta defender la democracia en América Latina, esa que tantas veces escuchamos en esta comisión, la mayor parte de las veces ha sido defenderla de los Estados Unidos. De América del Norte. Eso quiere decir mantener un compromiso firme con la abolición de la pena de muerte. ¿Por qué no hablamos de eso? Y denunciar la violencia estructural que sufren las minorías étnicas, raciales o religiosas en Estados Unidos. 964 personas muertas a manos de la policía el año pasado. ¿Por qué no hablamos de eso nunca aquí, desproporcionadamente personas afroamericanas? Eso quiere decir, y termino, poner fin a la silenciosa infamia que sigue permitiendo que los asesinos de José Couso en Bagdad en el año 2003 sigan sin rendir cuentas ante la justicia de nuestro país y reconsiderar, y nosotros nos oponemos a mantener un protocolo de colaboración en materia de defensa que mantiene bases norteamericanas en nuestro país, que mantiene la participación de nuestro país en el esquema antimisiles, que autoriza a operar en nuestro país a los servicios de inteligencia, que autoriza a las aeronaves y a los buques norteamericanos también a transportar material nuclear, y que bajo el mando de un líder errático, impredecible y peligroso, creemos que es algo que afecta a nuestra soberanía, que afecta a nuestra seguridad, que es ajeno a cualquier mandato de nuestra Constitución y que es inaceptable para cualquier demócrata, y me atrevería a decir incluso para cualquier patriota. Mantenerse de perfil ante las amenazas a la paz, a los derechos fundamentales y a la democracia no es un acto de prudencia ni un principio de la diplomacia internacional, sino de complicidad. A nosotros el señor Trump nos tendrá enfrente, y si este Gobierno no modifica su postura y su actitud, nos tendrá enfrente también. Muchas gracias.